La educación es uno de los pilares de nuestro estado de bienestar y nos ha costado muchos años construirlo. Ahora, algunos, con la disculpa de la crisis, quieren recortar nuestros derechos. Yo no voy a permitirlo. El próximo domingo voy a votar por una educación pública, gratuita y de calidad. Yo voy a votar al Nendakari. Yo voy a votar a Pachi. Yo también voto a Pachi. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Yo también voto a Pachi. Yo también voto a Pachi.